Este objeto me recuerda a mí a un personaje que se llama... Ah, le se lo va a poner, está explicando. Simón es un personaje de la tempestad, que es una tarzuela de un hombre así de guión. Sí, claro. Por cierto, la letra es Miguel Ramos Carrión, que es uno de los grandes poetas también de la época. Si a alguno le interesa la oesía... Ya lo eras, mamá. Ya lo eras. Sí, claro. Seguro. Me voy a poner esto, me voy a hacer un gran sacrificio, porque me voy a quitar las gafas y entonces me voy a adornar. Solo un poco, esto puede resultar brotesco, pero bueno, de barras. Así bien. Mi mujer está por ahí, ¡cuántelo bien! Bueno, pues este resulta que este personaje ha matado a alguien y ha pasado por una tempestad y tiene miedo de que caiga un rayo encima y que diosa la justicia con él, matándolo por haber asesinado a alguien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!